La sexta película de la franquicia de terror sobrepasará las dos horas de duración. Puede que en los 90 se llevara eso de hacer películas con duraciones normales que permitiesen a los espectadores ir al cine y, a la vez, aprovechar las tardes haciendo otras cosas, pero estamos en los 2000 y ahora a Hollywood le encanta probar cuánto tiempo máximo pueden tener al espectador sentado en una sala, por ejemplo, viendo la sexta entrega de Scream. Pues mientras que la primera entrega de la franquicia de Ghostface duraba su hora y 50 minutos, algo excepcional para 1996, la sexta entrega de Scream, va a sobrepasar las dos horas de duración, en concreto, va a tener a los espectadores sentados en la sala de cine unos 123 minutos, tal como ha confirmado Collider. En esta sexta entrega de Scream volveremos a ver a las hermanas Sam y Tara Carpenter, esta última interpretada por la megaestrella de miércoles, Jen Ortega, en su nueva vida en Nueva York, justo después de los eventos sucedidos en la quinta entrega de la saga. Pero que hayan cambiado de vida no significa que hayan dejado atrás al asesino. De hecho, si algo tiene de especial esta sexta entrega de Scream, es que se va a mostrar por primera vez la Bad Cueva de Ghostface, una especie de santuario donde el asesino guarda los recuerdos de sus crímenes más célebres y en donde los fans más avispados podrán descubrir muchas referencias a la saga. Nick Campbell no vuelve a Scream. Mientras que otros personajes clásicos de Scream no han dudado en sumarse a la sexta entrega de la saga, como Courtney Cox o David Urquette, su protagonista principal, Nick Campbell, anunciaba hace unos meses que no iba a regresar. Para la actriz, el problema fue el sueldo que se le propuso para esta nueva película. Lamentablemente, no haré la próxima película de Scream. Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi caché, especialmente cuando se trata de Scream. Sentí que la oferta que se me presentó no equivalía al valor que aporté a la franquicia, explicaba Campbell.